mi gente mi gente que más como se encuentran espero que la vida los esté tratando de lo lindo el día de hoy quiero que nos relajemos que nos ríamos que escuchamos el gran teo gonzález el día de hoy con este vídeo que tiene como título el brandy viñas san mateo pues vamos a hablar del alcohol me imagino así que como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor ya saben que es el like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas de ser como alexa lópez col ahora sí sin más como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos caballeros qué tal la mitad esta vez vamos a hacer la comercial de un brandy que es el brandy viñas san mateo que es un brandy que se destapa con suavidad muy suave se vierte en la copa dejamos que se impregne y lo bebemos tranquilamente ahora esperamos cuatro minutos el brandy viñas san mateo es un brandy hecho con siete kilos de uva en cada botella no 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 en barricas de roble blanco el brandy cambio de voz y todo y es san mateo es un brandy añejado veinticinco siglos veinticinco siglos está buenísimo veinticinco Es el único brandy producido y elaborado por la Casa Trojan, ya que es el único brandy con don. El brandy mía es San Mateo, es un brandy, el otro ya está con mi vieja. Es que ya que hay propaganda de brandy, ni que nada, entremos en la historia, les cuento una anécdota de... Le dije, mi amor, sé que están subiendo las copas. Ay, mi amor, si yo no he tomado, dije, no las de acá. Ya te pareces a Mickey Mouse con las... Ya ves que siempre llegas a la casa. Y la señora te dice, quiero salir. Y uno lo que quiere es llegar. Vamos pues, primero te dice, vas a manejar así. Y no es borracho, que no diga, ando bien. Totalmente de acuerdo. Prendes el coche. Uno maneja y las señoras empiezan a jugar a la lotería. El poste, el niño, el viejito, el borracho, el árbol, la bicicleta, el camellón, la sirena. No existen las sirenas. Espérenme en un momentito, por favor. Que tengo que ir a abrir la puerta que llegó mi mamá. Vean ustedes quién llegó por aquí, mi Mateo. Mateo, mira allá arriba la cámara, esa cámara allá. Mateo es mi hermanito meji-colombiano que llegó a visitarme. Y por eso hicimos esta pausa, pero ya continuaremos. Ok, amor, espérame un segundito mientras termine este video. ¿Sí? El sé que hay como que qué. Así que bueno, terminemos de ver este video que no se demora nada ya. ¿Puedes seguir allá, mi amor, con mi teléfono? ¿No? Ok. La de la ambulancia, baboso, ahí viene atrás. Te dan ganas de abrir la puerta y decirle, la muerte. Antes de que nos abran primero la puerta y nos digan, el venado. No me dirán en la esquina, el venado. Es verdad, el de Viñas. Es un gran... Que siete kilos de uva, puro méndigo tiene, es verdad de Dios. Es más para la casa productora. El otro día, en una cantina, había dos señores platicando y decía, lo más rápido del mundo es el rayo. ¿El rayo? El otro dijo, no, la luz. ¿Cómo crees que la luz, el rayo es más rápido? No, la luz es más rápida. ¿Cuánto quieres apostar? ¿500 dólares? Órale, juega. Carcinero, que es más rápido, ¿el rayo o que la luz? No, ahí estaban, que el rayo y que la luz. Y dije, perdónenme. Que me meten en lo... No me importa, pero yo conozco algo más rápido que el rayo y que la luz. ¿Quién? Me dijeron, ¿qué? Dije, la diarrea. ¿La diarrea? Nada, la diarrea es más rápida que el rayo y que la luz. Señor, el rayo corre. Primero se ve y luego se oye. Y no, la luz corre a 100.000 kilómetros por segundo. ¿A cuánto? Cientos mil. Pues no. Aún así, lo más rápido del mundo es la diarrea. ¿Y por qué la diarrea? Y porque el otro día estaba yo acostado. Me paré como de rayo, prendí la luz. Y ya me había yo encurriado. ¡Ay, gracias! Ay, estuvo muy bueno. Así que, oigan, pues déjenme contarles que en esta reacción tuvimos a este querido invitado que no me esperaba. Que no me lo esperaba. Después te invitamos al canal, Mathew. Ya no hay nada más que escuchar. Él estaba ahí tratando de entender. En otra oportunidad te invitamos para que me acompañes a ver un videíto. Por ahora, decirles que el gran Teo González... El gran Teo González... Sí, Teo González se llama él. Mira, y le estamos enseñando la comedia mexicana a Mathew, porque cuando esté más grandecita lo pueda ver. Bueno, guay no está ahí. Así que él está tratando de entender qué está pasando aquí. Pero déjenme contarles que el gran Teo González es indiscutiblemente un gran comediante mexicano en el que no vamos a perder la oportunidad de reírnos, de divertirnos. Como siempre he dicho, su carisma, su humor para interpretar literalmente todos los sonidos de todo lo que él hace. Así que a mí me ha encantado. Espero que ustedes se hayan podido divertir. Y también de paso conocer a Corita Arbuso, desde México, colombiano. Ustedes saben que mi mamá casaba con un mexicano de Puebla. Así que, ¿será que sí se ven los genes mexicanos aquí? ¿Usted sí tendrá esos genes mexicanos? Mis queridos, mis queridos, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like. Mathew, diles que den like. Like, like, like. Like, like, like. Que se suscriban al canal. Que activen la campanita que amo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Dime. Ok, él les quiere mostrar la camiseta de Messi porque le encanta Messi. Así que aquí andamos. Messi, ¿quién más es fan de Messi como Mateo? Mis queridos, mis queridos, mi frase favorita ha llegado. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Dime, amor. ¿Y mi mamá de papas te pitan de esos? Él me está recordando que nosotros hicimos un video juntos en los que comimos botanitas picantes. Y él está en ese video. Sí, señores. El chino tiene buena memoria. Así que si no han ido a ver ese video, dice colombianos probando comida picante o botanitas picantes. Están en la carpeta de mi contenido propio. Y ahí Mateo estaba comiendo picante súper fuerte. El fuerte el puede, ¿cierto? Tú puedes comer picante. A veces. A veces. A veces, pero sí, él no se raja. Así que... Yo hago esto. ¿Qué le hacían? Y sí, sí comía. Así que mis queridos, mis queridos, nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Perfecto. Chaito. 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 Gracias por ver el video.